Nosotros nos encontramos desde Patilla con nuestra amiga Stephanie Antonetti. Stephanie, gracias por estar con nosotros en día nosotros. Stephanie, cuéntanos, ¿de qué trata tu artesanía? Bueno, mi artesanía como tal es en papel, todo lo que sea en papel, para decorar oficinas, para decorar cuartos, casas, baños. Empecé con jarrones y con canastitas, pero poco a poco pues me he ido evolucionando y pues hago muñecas, hago animales. Stephanie, ¿cuánto tiempo uno tarda en hacer una de estas artesanías? Por lo menos esta sí me toma como entre dos o tres horas si tengo sol y abanico. Y ahí constante. Sí. Wow. Primero, este, este, como el esqueleto como tal, esta es la chiquita, tengo una grande pero es que esta en proceso. Este, es en periódico, es ese esqueleto. Después que hago esto, las baño con papel de, con pega y agua. Y el papel que uso es el papel de toile de baño. Ok. O, este, papel de, este, de cumpleaños. Esto es una persona que sabe, o sea, que nosotros los humanos, o sea, esto son 40 años. O tabazo también. Stephanie, ¿dónde pueden conseguir tu obra? Bueno, pues yo estoy en Facebook, en Facebook y en Instagram como Artesanías e Ignacio. Este, ahí a la vuelta. ¿Algún teléfono? No, este, 939-732-1808. Está muy bien, gracias a ti. Mira, esto sigue queriendo esto. Esto es lo nuevo. Un reciclo. Ah, jajaja. El papel. Esto es lo nuevo que tengo. Estoy ahí siempre inventando. Jajaja, excelente. Porque no, uno no puede quedar haciendo lo mismo. Uno tiene que hacer... Seguimos. No, no, no... ¡Adiós!